Y estamos ahora con el contacto en vivo y en directo con Jorge Reales Pedano, quien se encuentra en Río Blanco. Es así, Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Omar, buenas noches. Y efectivamente estamos acá en la capilla del Santuario de Río Blanco, que en estos momentos va a tener un anuncio importante, sobre todo para el próximo domingo, porque se van a encontrar los tres obispos para oficiar una misa, que va a ser la misa central a las 11 de la mañana. Por eso le agradecemos al padre Héctor Barrera para que nos cuente si esto va a ser efectivamente así. ¿Los tres obispos van a estar oficiando una misa? Sí, Monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jucuy, Monseñor Pedro Olmedo, y Monseñor Félix Paredes Cruz, obispos de la Prelatura de Humahuaca, van a estar presidiendo el próximo domingo la misa de la familia, en consonancia al pedido que hicieron todos los obispos argentinos, que desde la Basílica de Luján vamos a implorar por el tema Toda Vida Vale, el lema, por la vida y todo lo que está aconteciendo, para consagrar desde la oración, consagrar a la Virgen de Luján, toda nuestra patria, lo que somos, lo que nos pasa, y fundamentalmente la vida. Esto va a comenzar a las 11 de la mañana, ¿va a ser adónde? ¿En el templete o en la capilla? No, dentro del templo, del santuario, donde habitualmente hacemos todas las celebraciones, pero invitando a toda la comunidad, a todas las personas que quieran venir, esto es abierto para todos, esta convocatoria, donde también nosotros lo hemos vivido a este anuncio como un regalo también porque ya hace meses que habíamos programado con el Consejo de Pastoral celebrar justamente el próximo domingo 8 de julio la asamblea del santuario por la tarde, desde las 15 y 30 en adelante. Entonces, por la mañana va a ser la misa, por la vida, y después la asamblea que ustedes tienen anualmente acá en el santuario. Efectivamente, la asamblea comenzará a las 15 y 30 también con la convocatoria y la invitación abierta a todas las familias juzgueñas, a todos los que quieran aportar un granito de arena para la construcción del Reino de Dios en este lugar donde es abierto a todas las familias juzgueñas. Y también la asamblea preparando las peregrinaciones de octubre de este año. Bien, Padre, entonces la invitación está abierta para todos y este es un mensaje claro que también va a dejar la iglesia, ¿no?, de poder hacer más hincapié en lo que significa la vida. Nuestros pastores nos pidieron que como iglesia oremos, adoremos. Este es un santuario que tiene adoración perpetua al Santísimo Sacramento y por eso todos los días es la invitación a orar frente a Jesús y con la Madre que siempre nos lleva a Jesús para que valoremos las dos vidas, no solo una, sino las dos vidas y por eso toda vida vale y vale la pena convocarnos como iglesia juzgueña en este lugar donde María nos convoca para amar la vida, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. La palabra del Padre Héctor Barrera a Omar, donde le agradecemos porque estaba atendiendo un matrimonio y bueno, tuvo la deferencia de salir acá por Noticias 7 en la segunda edición teniendo en cuenta de que se trata de una presencia importante para el próximo domingo en el santuario con la participación de los tres obispos de las dioses de Juzguez y de la Preglatura de Humahuaca. Bien, Jorge, muchísimas gracias por toda esa información y queda abierta la invitación para todos los fieles a la mañana a la misa y a la tarde a la asamblea. Así es, Omar, hasta luego. Bien, buen fin de semana, Jorge, y seguimos ahora con más información.